Amores como el nuestro ya no queda Más de un año como las moleas Se retrovede pero no se siente Lo que vivo ya nadie se quiere Quedaron niñas las buenas costumbres Percibió que mi mundo entero cambió Todo tan moderno que a mí me confunde Apaga esa pantalla y mírame mi amor Todo tan el primero no creo que dure Toda esa magia que se creó entre los dos Y como llama viva que tiene esa lumbre Lo que la noche fue por la mañana ceniza y voló Por la noche fue por la mañana ceniza y voló Por la noche fue por la mañana ceniza y voló Amores como el nuestro ya no queda Más de mano en mano como las moleas Se duro y promete pero no se siente En el mundo que vivo ya nadie se quiere Amores como el nuestro ya no queda Más de mano en mano como las moleas Se duro y promete pero no se siente En el mundo que vivo ya nadie se quiere Más de mano como las moleas Más de mano como las moleas Todo falso y frío, hoy ya no se ama Se usa por la noche, se tira por la mañana Se usa por la noche, se tira por la mañana Se usa por la noche Tú eres como el nuestro, ya no queda Más de mano en mano como la moneda Se dura y promete, pero no se siente En el mundo que vivo ya nadie se quiere Tú eres como el nuestro, ya no queda Más de mano en mano como la moneda Se dura y promete, pero no se siente En el mundo que vivo ya nadie se quiere Nadie se quiere Nadie se quiere Nadie se quiere Es como el nuestro, ya no quiero Es como el nuestro, ya no quiero Es como el nuestro, ya no quiero Ya no queda, ya no queda Ya somos nuestro, ya no queda Ya somos nuestro, ya no queda Ya somos nuestro, ya no queda Ya no queda, ya no queda Gracias por ver el video.